Buenos días a las partes conectadas a esta audiencia y policía virtual, son las nueve de la mañana con cinco minutos. Hoy es lunes 29 de enero de 2024. Iniciamos a audiencia y fue tras unos cinco minutos en atención a coordinación interna propias del despacho. Ante esta audiencia se realiza ante el tercer juzgado penal colegial nacional, integrado por los señores jueces que a continuación se presenta adelante con la audiencia. Buen día con todos los justiciables. Magistrado Raúl Caballero Laura. Gracias. Muy buenos días, colegas, a las partes profesionales. Max Oliver Bengóbal Iglesias, juez integrante del colegiado. Muchas gracias. Gracias. Y Naiko Coronao Salazar en la dirección del debate en la presidencia del colegiado. Muy bien, vamos a escuchar a la siguiente especialista de audiencia el informe sobre presentación de partes y si hay algún documento que dar pronto. Adelante, doctora Crisosa. Buenos días, señora magistrada. Con todos los presentes, dar cuenta que por la presente sesión se han acreditado por el Ministerio Público el doctor Juárez Atocha como principal, como interconsulta del doctor Taboada Guardián. Por la Procuraduría se encuentra la doctora Cruzillo Peralta. Por la defensa del señor Humala Taza, el doctor Pedraza Sierra. Por la defensa de la señora Nadine Heredia, el doctor Huaman Chacón. Por la defensa del señor Ilán Heredia, todográfico y nulidad de transferencias, el doctor Cubas Montesinos. Por la defensa de los señores Alarcón Cubas, Arenas Gómez Sánchez, Torres Saliaga, Gasteñor Ramírez y el Partido Nacionalista, el doctor León Flores. Por la defensa del señor Belón de Lozio, el doctor de la Cruz Moreno. Por la defensa de los señores Mego Guevara y Belarevalo, el doctor Salaña Galán. Por la defensa de la señora Calderón Minatea, el doctor Elías Cuella. Por los acusados se encontraban presentes los señores Humala Taza, Nadine Heredia de Alcón, Ilán Heredia de Alcón, Mego Guevara, Belarevalo, Carderón Binatea, Torres Saliaga, Alarcón Cubas y Arenas Gómez Sánchez, doctor. ¿Existen tres escritos pendientes de dar cuenta, doctora? ¿Ya, los escritos pendientes de dar cuenta están relacionados a temas de prueba documental? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a diferir los proveedores efectivos al término de la declaración del testigo Herrera, que ya lo hemos conectado, en el que verificaremos algunos aspectos previos para dar inicio a la organización de prueba documental al término de dicha última declaración. Bien, muy bien. En todo caso, solamente para la mención, ¿quiénes han presentado los escritos? Doctora Crisóstomo. Disculpe, doctora. Sí, ¿quiénes? Solamente la mención de quiénes han presentado los escritos, las tres personas, los tres casos. El doctor Espinosa Goyena, por la persona de Nadine Heredia. Y la doctora Cornejo Arista, por Ilán Humala Heredia. Ilán Humala Heredia. Ilán Humala Heredia, ¿no? Ajá. Dos. ¿Y el tercero han escrito? Los dos son del doctor Espinosa Goyena. Correcto. Muy bien. Entonces, al terminar la declaración del testigo, verificaremos el contenido de los mismos y los recorrectos. Muy bien. Vamos a continuar y culminar la fecha con la última declaración de prueba personal, en este caso, del testigo Jaime Herrera, ¿no? Muy buenos días, señor Jaime Herrera. Puede abrir audio. Lo vemos en corrección. Nos dice su nombre y su DNI nuevamente para el registro. Buenos días, doctora. Buenos días, señores abogados. Mi nombre es Jaime Antonio Herrera Arce, con número de DNI cuarenta y dos cuarenta y tres veintiséis quince. Muy bien. En la sesión anterior se le tomó el juramento correspondiente. Le indicamos que mantiene el juramento que prestó. Esto es de decir la verdad, ¿no? Las preguntas que le están efectuando lo iban a efectuar. Asimismo, todas las indicaciones respecto a sus deberes como testigo y la indicación, sobre todo, si escucha la palabra objeción, ya sea usted que alguien se opone a una pregunta y tiene que esperar a que nosotros resolvamos para que usted pueda contestar o no la misma. Con las mismas indicaciones dadas en sesión anterior, vamos a continuar con su declaración. En sesión anterior inició las preguntas, la defensa, bueno, las defensas técnicas, en este caso del señor Iván Tumala, la señora Nadine Heredia, del Partido Nacionalista, y nos quedamos en el contrainterrogatorio de también la defensa del señor Torres Aliada, ¿no? Nos quedamos en el contrainterrogatorio del señor fiscal. Avanzó un cierto trecho, pero entendemos que todavía le falta para terminar. Doctor Juárez. Buenos días. Puede continuar el contrainterrogatorio. Buenos días, señorita presidenta. Voy a continuar con el interrogatorio. Buenos días, señor Jaime Herrera. Buenos días, doctor. Estábamos, ya puedo ir terminando con relación a la campaña del año 2006. Usted nos había señalado de que conoció a la persona de Álvaro Gutiérrez Cueva, ¿correcto? Sí, doctor. Díganos, ¿usted tiene conocimiento que el señor Álvaro Gutiérrez Cueva donó un vehículo para el Partido Nacionalista peruano? No, doctor. Díganos, ¿usted conoció a la persona de Chan Soto? No, no lo recuerdo. Díganos, ¿usted tiene conocimiento en cuántas oportunidades el señor Ollantumalatazo acudió a la Embajada de Venezuela? No, no acudió a la Embajada de Venezuela. ¿Usted tiene conocimiento en cuántas oportunidades acudió a la señora Nadine Herrera de Alarcón a la Embajada de Venezuela? Nunca acudió a la Embajada de Venezuela. ¿A usted le consta que nunca acudió? Sí, doctor. ¿Por qué le consta? Porque en la función que cumplía manteníamos comunicación con la seguridad de la señora y teníamos conocimiento pleno de sus desplazamientos y de su programa o agenda de actividad. ¿Nunca tuve invitaciones por parte de la Embajada de Venezuela? Que recuerde, no. Bien. Díganos. Vayamos a la campaña 2011. ¿Vayamos a la campaña 2011? ¿Usted refiere que viajó en una comitiva con el señor Ollantumalatazo al país de Brasil, correcto? Correcto, doctor. Díganos, ¿fue invitado o ustedes hicieron ese viaje para entrevistarse con autoridades en Brasil? Fui parte de la comitiva que invitaron los países de Latinoamérica al presidente electo Ollantumalatazo. Concretamente, entonces, al señor Ollantumalatazo, cuando ganó las elecciones en el año 2011, ¿fue invitado por autoridades de Brasil? Sí, fui invitado. ¿Nos podría precisar de quién fue la invitación? La invitación en esa oportunidad, al igual que del resto de países en el caso de Brasil, fue a través de la Cancillería brasileña. ¿Usted recuerda a quién estaba de presidente en ese entonces en Brasil? Sí, doctor. La señora presidenta era Dilma Rousseau. Y díganos, ¿el señor Ollantumalatazo se entrevistó con la presidenta Dilma Rousseau? Sí, fue una de las primeras actividades que tuvo luego del recibimiento protocolar a través de la Cancillería. En horas de la mañana se entrevistó con ella. Tuvieron una reunión. ¿Esa reunión fue en Palacio, en la sede presidencial de Brasil? Sí, fue en la sede presidencial del Brasil. Después nos ha hablado usted de otra reunión en la que estuvo el señor Marcelo Odebrecht, ¿correcto? Correcto, doctor. ¿Esa reunión fue el mismo día en la que el señor Ollantumalatazo se entrevistó con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseau? Fue al siguiente día, en el segundo día que estuvimos en ese país. ¿Esa reunión fue el día 12 de junio del 2011? Sí, aproximadamente sí, en esa fecha, sí. Díganos, ¿la invitación la hizo el señor Marcelo Odebrecht? No, la invitación la hizo la Cancillería. Y díganos, ¿la Cancillería la realizó en un local estatal del Estado o en un local particular? ¿A qué reunión se refiere, doctor? Donde acudió el señor Marcelo Odebrecht. A ver, un momento, un momento, para aclarar, porque finalmente los principales designatarios de la información somos nosotros. Señor fiscal, ¿la invitación la hizo el señor Marcelo Odebrecht? Fue su pregunta. ¿La invitación a qué? Porque parece que el testigo ha entendido como el viaje y usted le hemos entendido la reunión. No, la invitación a una reunión. Sí, una reunión allá en Brasil. Entonces, retrocedamos un poco. La invitación a una reunión con el señor Marcelo Odebrecht. ¿La hizo el señor Marcelo Odebrecht? ¿Testigo su respuesta cuál es? No. Se mantiene entonces que la invitación la hizo la Cancillería. Así es, doctora. La Cancillería hizo la invitación. Y díganos, ¿la Cancillería realizó esta reunión en un local del Estado brasileño o en un local particular? Las reuniones que se llevaron a cabo fueron en las sedes donde la Cancillería programó, ¿no? Las reuniones empresariales, las reuniones con la Presidenta de la República y también, finalmente, culminando con el programa lo que fue la cena. Díganos, ¿esa reunión de la cena se realizó en la casa del señor Marcelo Bahía Odebrecht? Sí, ahí se realizó la reunión de la cena. ¿Esa invitación la hizo Marcelo Bahía Odebrecht? No, la Cancillería. La Cancillería. Y díganos, ¿usted tiene conocimiento que cuando se le incautó el teléfono celular al señor Marcelo Bahía Odebrecht, en su agenda de su celular, tenía anotado una reunión con el señor Ollantumal Atazo, la señora Nadine Heredia Larcón, el día 12 de junio, era un almuerzo, no una cena. ¿Usted tuvo conocimiento de eso? No, no tuve conocimiento. Díganos, en esa reunión, la que usted dice que fue una cena, ¿estuvo el señor Jorge Simóes Barata? No, no recuerdo si estuvo él. ¿Usted conocía al señor Jorge Simóes Barata en ese entonces? No, no lo conocía, solamente la vez que viajamos. Entonces, ¿usted no conocía hasta ese entonces al señor Jorge Simóes Barata, correcto? No, no lo conocía. ¿Usted conocía al señor Mamery? Tampoco, no lo conocía. Y díganos, en ese viaje que estuvieron a Brasil, el señor Ollantumal Atazo, ¿tuvo alguna reunión con el expresidente, en ese entonces expresidente Lula da Silva? Sí, sí tuvo una reunión con el expresidente Lula da Silva. Díganos, ¿esa reunión en dónde, en dónde ocurrió? ¿Dónde fue? Fue en el Instituto Lula. Y díganos, ¿esa reunión fue en la tarde, en la noche o en la mañana? Fue en la tarde, ya horas de la noche. ¿Del día que se entrevistaron con la señora Dilma Rousseff? No, al día siguiente, me parece. Al día siguiente. Díganos, ¿usted conoció a la persona de Valdemir Garreta? Sí, lo he conocido. ¿Nos podría decir en qué circunstancias? Lo conocí aquí en Perú, cuando tenía el trabajo en campaña de todos los temas publicitarios, todos los temas de comunicaciones. ¿Él fue el que le hizo la publicidad o la campaña, la publicidad de la campaña presidencial del año 2011 al candidato en ese entonces, Ollantumal Atasso? Sí, doctor, sí lo recuerdo. Él fue quien hizo la campaña publicitaria. Y díganos, en esa reunión que ustedes fueron a Brasil con el candidato Ollantumal Atasso, ya cuando ganaron las elecciones, ¿se entrevistaron también con Valdemir Garreta? No, no se encontraba. No se encontraba. Y díganos, ¿y fue el señor Valdemir Garreta quien financió o sufragó los gastos de ese viaje a Brasil? No, doctor. Como lo indiqué anteriormente, los gastos los sufragó el Partido Nacionalista y la Cancillería. ¿Y usted tiene conocimiento quién le pagó los gastos de publicidad en la campaña presidencial del año 2011 a la persona de Valdemir Garreta? El Partido Nacionalista fue quien le abonó sus servicios. ¿En la primera o en la segunda vuelta? En la primera. ¿Y en la segunda vuelta ya no participó Valdemir Garreta en la campaña presidencial del año 2011? Sí, sí participó. ¿Y en esa segunda vuelta le pagaron? No recuerdo, doctor, que le hayan pagado en la segunda vuelta. Y díganos, en el año 2011 el señor Ilan Heredia Alarcón ya no era el tesorero del partido, ¿correcto? Correcto. Y díganos, ¿él asistía local del partido? No, no asistía local del partido. Cuando usted dice no asistía local del partido, ¿a qué local usted se refiere? A los locales donde se hacían las actividades, en la avenida Arequipa, en la cuadra 34, en San Isidro. En la cuadra 34. Entonces, el señor Ilan Heredia Alarcón no concurría ya a ese local partidario. No, no concurría. Y díganos, ¿en ese local partidario el señor Julio Torres Aleaga tenía alguna oficina? El señor Julio Torres Aleaga, sí, sí tenía una oficina en la avenida Arequipa, en el segundo piso, en la tesorería. La tesorería. Y díganos, ¿en esa tesorería ocurrían militantes a dejar aportes? No. Bien. Sigamos. Y díganos, ¿ese local partidario tenía vigilancia una persona que vigilaba el ingreso al local del partido? Sí, doctor. ¿Quién era? ¿Nos podría decir? Era el señor Jaime Borja y con él había todo un equipo de militantes que apoyaban circunstancialmente todos los asuntos relacionados a los controles de acceso, ¿no? Me refiero al acceso a la cochera, al ingreso peatonal, a los ingresos a los diferentes salones donde se venían llevando a cabo las reuniones. Ya que usted nos ha hablado de cochera, díganos, en el local de Parque Sur que funcionó creo en la campaña 2006, ¿tenía una cochera? Sí, sí tenía una cochera. ¿Nos podría describir dónde se encontraba esa cochera? La cochera en el local de Parque Sur una vez pasada la puerta principal, digamos, del ingreso, al costado había la puerta para el ingreso a la cochera, estaba antes de la sala, digamos, del salón amplio, ¿no? Intermedio ahí estaba la cochera, o sea, la parte delantera del inmueble, ¿no? La parte delantera del inmueble. Sí. Y díganos, ¿cuántos carros, cuántos vehículos podían aparcar ahí? Por lo general aparcaba un solo vehículo. Un solo vehículo. Sí, porque los costados habían jardín. Y por lo general el vehículo que aparcaba ahí era el que movilizaba al señor Ollantumalatazo, ¿correcto? Correcto, doctor. Y díganos, cuando llegaba Martín Belaún del Ocio, ¿estacionaba ahí su carro? No, no lo estacionaba allí. Y díganos, ¿usted cómo sabía de que el señor Martín Belaún del Ocio tenía un conductor que se llamaba un tal Donato que usted nos manifestó la vez pasada? Sí, lo conocía al señor Donato porque el señor Martín lo presentó. Era quien era su chofer, ¿no? El señor Donato. Ahora usted también nos ha mencionado de que había otro local en Armendariz. Quiero que me precise, ¿era un local partidario o era un local donde se llevaban reuniones esporádicas que convocaba el señor Ollantumalatazo? El local de Armendariz, al igual que los otros locales, sí era un local partidario. Díganos, ese local de Armendariz era un departamento del señor Ollantumalatazo, ¿correcto? Correcto. Ese departamento estaba dentro de un condominio familiar, ¿correcto? Correcto. Y díganos, había un conserje que atendía a todos los que llegaban pero que pertenecían a ese condominio, ¿correcto? Es correcto, doctor. Había un intercomunicador que comunicaba a cada departamento, ¿correcto? Correcto. Cuando se quería ir a este departamento del señor Ollantumalatazo en Armendariz, se tocaba el timbre del intercomunicador para efecto de que pudiera salir la persona, ¿correcto? Recuerdo que ahí en el local de Armendariz el intercomunicador del departamento que usted refiere, el intercomunicador estaba malogrado. Parece que las personas que habían estado ocupando habían tenido deterioro el intercomunicador. Pero como es al ingreso del condominio, estaba a pocos metros el conserje como para poder avisar si alguien estaba en la parte externa que deseaba ingresar, ¿no? Díganos, si era un local partidario, se supone que concurrían militantes, simpatizantes del partido, ¿correcto? Sí, correcto. Y díganos cómo hacían para efectos de que ellos ingresaran tratándose considerando que se trataba de un condominio familiar. A ver, voy a objetar la pregunta por capciosa, doctora. El señor testigo ha explicado la forma como él desde su testimonio se ingresa a local. Luego la fiscalía parte de otra provincia, pero hay otros. Sí, hay otros. Y la pregunta es, ¿y cómo esos otros ingresaban si era un condominio? Entonces, esa pregunta es capciosa porque es muy genérico y está haciendo referencia a otras personas, nada en concreto. El señor ha testimoniado por él, por los ingresos que a él le constan. Doctor Juárez, ¿hacia dónde apuntamos con ya varias preguntas también anteriores? Que prácticamente es una corroboración de lo que ya dijo el testigo y otros testigos, ¿no? ¿Hacia dónde apuntamos? No, no entendemos la línea. Y esta pregunta nos parece no clara porque estaba preguntando el testigo, ¿no? De su experiencia, de lo que sabe. Apuntaba, señora magistrada, que, bueno, eso lo diré en alegato de cláusula. No lo voy a decir en estos momentos porque se trata de un condominio familiar, sabemos lo que se trata de un condominio familiar, no cualquiera entre. Bien, bien. ¿Va a insistir en la pregunta? No, voy a, vamos a cambiar. Ya, muy bien, gracias. ¿Usted conoció al señor Salomón Lerner? Sí. ¿El señor Salomón Lerner concurría a este local de Armendariz? Sí. ¿Y usted tiene conocimiento que el señor Salomón Lerner en una declaración en este juicio manifestó que el local de Armendariz era un local privado de reuniones específicas de la comisión política? No conozco esa declaración, doctor. Bien. Y díganos, la señora Pamela, usted conoció a la señora Pamela, ¿no? Sí, doctor. Ella es la que veía ese local de Armendariz, ¿correcto? Es correcto. Ella tenía las llaves del departamento, ¿correcto? Correcto. Y díganos, ¿el señor Ollantumal Atazo también tenía llaves por ser el propietario del inmueble? No, no tenía las llaves. Díganos, usted, usted manifestó la vez pasada que dio una, una manifestación ante la fiscalía, ¿correcto? Es correcto. Señora magistrada, pido autorización para efectos de ponerle a la vista una declaración previa para evidenciar contradicción. Adelante, doctor. Entendemos por la última respuesta. Fecha de declaración, número de pregunta. Sí, ahorita la voy a, ahorita la voy a. Estigo, le van a presentar una declaración, siguen las indicaciones de la cierta. Sí, sí. Gracias. 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 ¿Puedes agrandar un poquito? Que no va. Ya. Declaración de Jaime Antonio Herrera. La fecha de la manifestación veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete. Sigue bajando. Díganos. Ahí está. Esa es su firma, señor Herrera. Sí, doctor. Sí, usted un poquito más. Vayamos a la. A la pregunta treinta y cinco. Puedes leer la pregunta treinta y cinco, señor Herrera. Pregunta y respuesta. Sí. Pregunta número treinta y cinco. Preguntado para que diga. Si los señores Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia Larcón tenían llaves de ingreso de la oficina de Armendariz. Dijo. A partir del mes de diciembre del año dos mil diez aproximadamente. Las llaves de dicha oficina de la avenida Armendariz cinco seis cuatro milaflores. Las tenía la señorita Pamela Huamán. El señor Ollanta Humala Tazo tenía la llave del departamento porque él es el propietario. No recuerdo si la señora Nadine Heredia tenía llaves del departamento. La señorita Pamela también tenía llaves de ese departamento. Bien. Señor. Jaime Herrera. El señor Ollanta Humala Tazo tenía llaves del departamento. A mí no me consta si él tenía llave duplicada. Yo lo que sí tengo la plena seguridad que las llaves originales del departamento se las habían entregado a la señorita Pamela Huamán en ese entonces. Bien. Sigamos. Y díganos. El señor Ollanta Humala Tazo concurría todos los días a ese local de Armendariz. No, no concurrían. No concurrían. ¿Y algunas veces usted lo vio que concurrió a ese local? Algunas veces sí. ¿En qué año? En el año dos mil once. Antes de que terminara la segunda vuelta de la campaña dos mil once. Sí, es correcto. Díganos, en el año dos mil once. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Quién era la persona encargada de ver la pauta publicitaria? La pauta publicitaria la tenía el señor Rivera Hidrogo. Rivera Hidrogo. Muy bien. Y díganos, el señor Rivera Hidrogo, ¿con quién coordinaba para ver la pauta publicitaria? Recuerdo que el señor Rivera Hidrogo, antes de hacerse cargo de la pauta publicitaria, coordinaba con la Comisión Política. También con la, particularmente con la señorita Cintia Montes. Con la señorita Cintia Montes coordinaba la pauta publicitaria. Y díganos, ¿quién se encargaba de pagar la pauta publicitaria? Tesorería del Partido Nacionalista. Tesorería. Muy bien. Y díganos, ¿usted tiene conocimiento cómo se hacía el pago de esa pauta publicitaria? No, doctor, porque yo no era el tesorero. No era el tesorero. Y díganos, para ir terminando, ¿el señor Martín Belagún Del Ocio participó en la campaña del año 2011? En el año 2011, no, doctor. No participó. Y díganos, ¿usted escuchó hablar de la señora Birley Torres? No, nunca he escuchado hablar de la señora Birley Torres. No la conozco. No más preguntas, señorita magistrada. Sí, señorita presidenta. Unas preguntas precisiones. Gracias. Señor Jaime Herrera, usted ha venido señalando al Ministerio Público, bueno, o ha señalado que usted era seguridad, formaba del equipo de seguridad integrada del señor Ollanta Humana, ¿correcto? Correcto, doctor. Esa actividad que usted desarrollaba como parte integrante del equipo de seguridad, ¿con quién fue coordinado? Coordinaba siempre con el señor Adrián Villafuerte. Adrián Villafuerte. ¿Recibía honorarios por ese servicio? No, doctora, durante la campaña no. O sea, ad honor, ¿correcto? Sí, ad honor. Ok. ¿Le dieron precisiones de cuáles eran las funciones específicas de la labor que usted iba a señalar? Iba a resolver, perdón, a desarrollar? Sí, doctora. Sí, doctora. Yo soy oficial en situación de retiro del ejército. Sí, lo hemos escuchado. Para este trabajo que usted me indica, hay toda una base, todo un tema de consignas generales, pero sí habían consignas particulares para algunos casos, sobre todo de los desplazamientos, de las diferentes coberturas, las diferentes actividades que se tenían que cumplir de acuerdo a la programación. Perfecto. ¿Había un protocolo establecido de seguridad que usted llevaba a cabo y daba cuenta alguna persona en específico? Sí, doctora, sobre todo de control. ¿Era por escrito o verbal? Sí. Sí. Mayormente verbal. Verbal. Ok. Tu siguiente. Ah, usted tenía conocimiento que la reunión que le hace mención al señor fiscal hace un momento en el domicilio del señor Marcelo de hoy en Brasil, usted estuvo presente, ¿correcto? Sí, era parte de la comitiva. Perfecto. ¿Podría decirme si en esa reunión estaba también el canciller de Perú en Brasil? Sí, sí, se encontraba. Ok. ¿Tenía usted conocimiento como en su experiencia como exmilitar que las reuniones que se programan en cancillería, que son protocolares, deben ser en instituciones relacionadas a la cancillería en específico del país? Objeción, doctora, por la pregunta hipotética. ¿Está refiriendo al conocimiento que el señor tiene en la cancillería de su país o el conocimiento en la cancillería de un país extranjero? Voy a reformular la pregunta, señorita presidenta. Gracias, por favor. Sí. Este, señor Jaime Herrera, ¿usted tiene conocimiento que la cancillería de Brasil, si organiza alguna reunión por protocolo, debe hacerlo en la misma cancillería? Objeción. Objeción, objeción, doctora. Objeción. 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 Capsiosa. ¿Tres fundamentos, doctor León? Doctora, es impertinente, de mi punto es impertinente, doctora, porque esa es una pregunta de, es una pregunta. Fundamentar más, no, nos extendemos. Fundar, objeción, doctora, por, más que todo por el tema de la pertinencia. En relación al doctor Pedraza, ya dejamos sin grito la resolución, pues bien, ya resuelve. Nosotros no podríamos. Ok. Eh, finalmente, no, siguen todas las preguntas, doctora. Muchísimas gracias. No, no, no. Sí. ¿Hay redirecto? Sí, doctor Pedraza, por el señor Guillermo Tomara, concreto, doctora, adelante. Muchas gracias, señorita presidenta. Buenos días a los entidades del colegiado y a los presentes. Señora Herrera, ¿me escucha? Sí, doctor, le escucho. Buenos días. Algunas preguntas muy breves, señor Rivera, de precisión. Usted le ha dicho en la audiencia anterior al señor fiscal que en la campaña del año dos mil seis visitaba el local partidario del nacionalismo de manera esporádica. ¿Puede explicarnos, por favor, qué tenemos que entender por sus visitas esporádicas? Doctor, un poco como para aclarar, en este aspecto me refería a que mi asistencia al local del partido en esa campaña del dos mil seis no era toda la semana, como lo ha sido en el dos mil diez que iba los siete días de la semana. En la campaña que usted refiere del dos mil seis, yo iba aproximadamente de tres a cuatro veces a la semana en mis días de descanso por mi horario que tenía en el trabajo que tenía en ese entonces. Mi participación, digamos que no era tan esporádica, era así muy regular, porque si en esas tres o cuatro veces que iba en la semana estaba un promedio de cinco a seis horas por día. Entonces, en la semana pues yo acumulaba de mi presencia de apoyo y en las funciones que se me daba tenía un promedio pues de dieciocho, veinte horas, más de veinte horas, ¿no? En la semana. Muy bien. También usted le ha dicho al señor fiscal que acudía al local partidario en esa misma campaña dos mil seis solo para casos puntuales. ¿Qué significa, por favor, ir para casos puntuales? Al referirme a los casos puntuales, básicamente lo que quiero explicar es que si teníamos bien, es cierto, toda una programación durante la semana, había en esos días actividades más importantes, por decir, un meeting, un desplazamiento al exterior o reuniones, conferencias, que había que ir a diferentes centros universitarios, instituciones. Entonces, esas esas reuniones que considero que eran las más importantes en el día, bueno, para mí eran las puntuales, ¿no? Porque había que hacer toda una cobertura más amplia. Muy bien. Nos ha dicho usted en la audiencia anterior que al concluir la campaña fue a trabajar a Palacio de Gobierno, ¿verdad? Palacio de Gobierno, despacho presidencial, ¿cuál fue su ubicación? En el despacho presidencial, yo estaba en la dirección de operaciones. Muy bien, ¿usted ocupó un cargo de confianza o se sometió a un proceso administrativo para una contratación? Sí, me sometí a un proceso, a una convocatoria y obtuve un CAS e inicié labores en el mes de agosto del año dos mil once. Señor Herrera, ¿usted conoce si hay una ley o reglamento que prohíba acceder a un trabajo de persona, a un trabajo en despacho presidencial de personas que hayan participado en la campaña presidencial? No, no conozco de esa ley, doctor. Muy bien, dos preguntas finales, tres. Hablemos del local de Armendariz. ¿Recuerda usted si entre la puerta y el lugar donde estaba ubicado el conserje del edificio del local de Armendariz, ¿había visión? Es decir, ¿el conserje podía mirar lo que estaba en la puerta principal? Sí, sí, había visión. Tiene un amplio panorama para ver a las personas que se acercan a la reja principal. ¿Era una reja, puerta de madera, de cómo era la puerta principal? Una reja, doctor. ¿Y entre la reja y el conserje había algo que impedía la vista? No, no, tiene amplia visión. Muy bien. ¿Usted tenía conocimiento previo del lugar donde se llevaba a cabo las cenas en el viaje por Latinoamérica cuando el señor Royanto Mala era presidente electo? Para los países que hemos ido a Latinoamérica invitados, sí, había una programación y sí sabía los lugares donde iban a hacer las respectivas cenas o almuerzos. ¿Con qué antelación sabía? Con una antelación de horas. Apenas arribábamos a ese país, había reuniones de coordinación con personal de la Cancillería. Muy bien. Finalmente, usted le ha dicho a la señora representante de la Procuraduría que en esa cena participó el canciller. ¿El canciller o el representante de la Cancillería? ¿Me puede precisar? Recuerdo, doctor, los nombres de los embajadores de los diferentes países que hemos visitado, ya sea antes de que asumiera la asunción de la presidencia o posterior. No recuerdo, pero sí sé que era un funcionario, ¿no? Un funcionario de la Cancillería peruana en ese país. ¿Recuerda usted que el canciller es el ministro de Relaciones Exteriores? ¿Se refiere a él? No. ¿Puede responder nuevamente, por favor? Cuando la Procuraduría le refirió al canciller, ¿se refería al ministro de Relaciones Exteriores, quien es el canciller? No, doctor. Entonces, de la Cancillería, ¿quién no fue el canciller quien asistió a la cena, verdad? No, no fue el canciller quien fue un funcionario, sí, de la Cancillería. Muy bien. Muchas gracias. Un alto funcionario. Gracias, señor Rivera. Gracias, presidente. Concluido. Gracias. No sé si es tanto pensar, ¿no? Claro, si usted le decía canciller y ministro, ¿no? Ya. Termina. La cancillería. La cancillería se refiere, lo hemos entendido así también a las fronteras, la doctora Trujillo, ¿no? O sea, personas que representa a Perú en el país. Señora Procuradora aludió al canciller, individualmente al canciller, El canciller es el ministro de los exteriores. Ya, muy bien. Entonces, se ha aclarado que es un alto funcionario de la cancillería aprobada. Ya, correcto. Muy bien. Gracias, doctor. ¿El doctor Guamán? Sí, doctor. ¿Señor Torres Alejo? No, solo por la señora Nadine Heredia Larco. Ahora está por la... Ah, ya, la sesión de la doctora Santilla. Adelante, doctor, en redirecto. Sí, señor testigo, buenos días. Señor testigo, en la sesión anterior usted respondió unas preguntas del Ministerio Público con relación a señor Martín Belagunde. Locio. Entonces, le voy a hacer unas preguntas de precisión. En la sesión anterior, ante la pregunta del Ministerio Público, usted dijo que durante la campaña del año 2006 Martín Belagunde conversaba con Guillermo Tumala. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. ¿En cuántas ocasiones pudo apreciar que Martín Belagunde locio conversaba con Guillermo Tumala Tazo durante la campaña del año 2006? Unas tres, cuatro veces. Señor testigo, ¿tiene conocimiento sobre los temas que conversaban Martín Belagunde locio y Guillermo Tumala Tazo durante la campaña del año 2006? Solo los temas de las avanzadas, porque el señor Martín Belagunde tenía a cargo las avanzadas en esa campaña. Señor testigo, con respecto a Ítalo Ponce Montero, en la sesión anterior usted señaló que Ítalo Ponce Montero llegó al Partido Nacionalista Peruano en la campaña del año 2006 por invitación de Adrián Villafuerte y que Guillermo Tumala Tazo tenía conocimiento de ese hecho, ¿correcto? Es correcto. Señor testigo, ¿cómo le consta a usted que Ollantumala Tazo sabía de la invitación a Ítalo Ponce Montero para la campaña del año 2006? Porque el señor Adrián Villafuerte le dio cuenta, el señor Adrián Villafuerte le dio cuenta al señor Ollantumala, que era el líder del partido. Señor testigo, usted también señaló en la sesión anterior al Ministerio Público de que iba según su disponibilidad de horarios en la campaña del año 2006, bien en la mañana, tarde o noche. ¿Cuántas veces aproximadamente usted fue durante la campaña del año 2006 al local del partido en el año 2006? Sí, señora magistrada, la pregunta es repetitiva, ya el testigo ha contestado. Sí, de oficio, porque es algo evidente. Lo acaba de aclarar hace un momento de tres a cuatro veces a la semana, el tiempo que tenía, que no iba en contra de su trabajo en los mercios. ¿No lo ha dicho? Voy a precisar en tu caso, voy a reformar a la mojita. ¿Durante cuántos meses usted estuvo apoyando al IVA local del partido nacionalista durante la campaña del año 2006? ¿Durante cuántos meses? Varios meses, muchos meses, ¿no? Casi un año, más de un año. Ya, perfecto. Señor testigo, durante los doce meses que usted iba al local del partido, durante la campaña del año 2006, ¿en cuántas ocasiones lo pudo apreciar al señor Ítalo Ponce Montero? ¿Durante? Durante ese año, solamente dos veces. Ya. Señor testigo, durante el periodo de tiempo antes indicado, o sea, que usted vio dos o tres veces y todo lo ponte Montero. No, ya pregunté. Otra pregunta. Señor testigo, con relación a Arturo Belahunde Lozio y al señor Arturo Belahunde Guzmán. Siguiente pregunta. En la sesión anterior, usted, ante la pregunta del fiscal, dijo que en el año 2006 conoció a Arturo Belahunde, ¿correcto? En el año 2006 conocí al señor Arturo Belahunde Lozio, que es el hermano de Martín Belahunde, no al papá. Señor testigo, la sesión anterior también, ante una pregunta del Ministerio Público, usted señaló, dijo que sabía que Arturo Belahunde Lozio estaba viviendo en Malasia y que en el año 2006 no se encontraba en Malasia, ¿correcto? Objeción, señora magistrada. Está confundiendo la pregunta con el papá del Martín Belahunde. Arturo Belahunde Lozio es el hermano de Martín Belahunde Lozio y Arturo Belahunde Guzmán es el papá del señor que precise la pregunta. Señora magistrada, en la sesión anterior, en la grabación, tres horas, minuto diecinueve, y minuto tres horas y minuto veinte, el representante del Ministerio Público, textualmente le preguntó por Arturo Belahunde Lozio. Si gustan pueden revisar, por eso es que le hago esa pregunta. No le pregunta por Arturo Belahunde Guzmán. Entonces estoy haciendo esa pregunta de precisión, porque en todo caso, quien preguntó mal fue el Ministerio Público. Y si preguntó mal, ¿por qué usted entonces acoge esa información que usted entiende que es mala? Porque si tú quieras una pregunta de precisión justamente por ese tema en específico. Pero no lo he dicho así. Bueno, digamos, por temas de buena fe, siempre. A ver, aclaremos este tema. Bueno, nosotros lo hemos entendido en el sentido de, conocemos, porque el testigo se ha conectado en Malasia. Sí, probablemente haya habido un tema a función del señor fiscal, que también no lo hemos advertido, si usted dice que sí, que solamente lo ha señalado. Pero en todo caso, aclare lo que es por el testigo. Vamos a permitirle a otras partes. En la sesión anterior, ante la punta del Ministerio Público, usted dijo que sabía que Arturo Belahunde Lozio estaba viviendo en Malasia y que en el dos mil seis no se encontraba en Malasia. ¿Correcto? Correcto. ¿Me podría dar mayor precisión por cómo le consta a usted ese hecho? En el año dos mil seis, yo he conocido a Arturo Belahunde Lozio, hermano de Martín Belahunde. Al padre recién lo he conocido en el año dos mil diez. En el dos mil seis, el padre sí estaba en Malasia. Señor testigo, siguiente pregunta. Por relación al señor Eduardo Sobenes, en la sesión anterior, ante una pregunta del Ministerio Público, usted dijo que en el año dos mil diez, el señor Eduardo Sobenes le entregó unos documentos para hacer llegar a la señora Nadine Ariel Alarcón respecto a los labores del contrato con apoyo total. ¿Correcto? Correcto, doctor. ¿Tiene conocimiento si en el año dos mil diez estaba vigente la relación contractual entre Nadine Ariel Alarcón y apoyo total? Objeción. Sí, doctora. Objeción, pero pregunta impertinente. Directamente en las funciones que el señor era de seguridad, no habría, si tendría conocimiento de una documentación respecto no parece adecuado. Gracias. Vamos a permitirme porque en realidad todos han preguntado diversos temas más allá de las labores de seguridad, ¿no? Vamos a permitirme. Conteste el testigo, si conoce lo que le está preguntando el otro mamá, si en el dos mil diez todavía estaba vigente el vínculo entre la señora Nadine Ariel Alarcón y la empresa de seguridad total. En el año dos mil diez, no, doctora. No tenía conocimiento o no estaba habituado en su conocimiento. Su, en el dos mil diez no, pero sí su contrato en el dos mil nueve. No, no, cuando usted dice no, ¿a qué se refiere? Le preguntan, ¿sabe si en el dos mil diez estaba vigente el contrato de la señora Nadine Ariel y el apoyo total? Y usted dice no. Si no, ¿a qué se refiere? Que no estaba vigente. Ya, listo. Toma. Señor testigo, ¿usted cómo le consta ese hecho? Porque en el año dos mil diez viajé a la ciudad de Arequipa a una actividad, a un meeting que hubo y el señor, y usted me refiere, el señor Sovenes, lo conocí, me entregó en un sobre cerrado, como lo dije anteriormente, una documentación relacionada al contrato que había tenido la señora. La señora Heredia anteriormente. Entonces, yo solamente cumplí en traer esa documentación al IMA. Señor testigo, tiene una última pregunta sobre este tema. ¿Tiene conocimiento cuándo culminó el vínculo contractual entre Nadine Heredia y el apoyo total? En el año dos mil nueve. Ya, correcto. Señor testigo, la señora Nadine Heredia tenía injerencia en temas económicos durante la campaña del año dos mil seis y dos mil once. Objeción, señora magistrada. Pregunta sugestiva. Y no está dentro de las preguntas y respuestas que se han dado en el contrainterrogatorio. Está saliendo ya de ese marco. Sí, correcto. No está dentro de las preguntas y respuestas que se han dado en el contrainterrogatorio. Ninguna pregunta adicional. Ya, listo. ¿Alguna pregunta más? General. Bien. Señor Jaime Herrera, ha culminado su declaración testimonial en este juicio. Ha cumplido el mandato judicial. Y en ese sentido, señor Jaime Antonio Herrera se queda liberado de cualquier aparcimiento que sea respuesto por el juzgado. Y se le agradece. Un buenos días. Puedo estar desconectarse. Gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Gracias, señores magistrados. Muchas gracias. 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 abogado de la señorita Hilari Humala, heredia con la sumilla, entrego prueba admitida en la sesión del 18 de abril del 2022. Adjunta prueba documental en anexo 18 focas, doctor. Son los tres escritos. A ver, al ingreso 3284.024, representado por la defensa de la zona de heredia. En realidad es una precisión, ¿no? De la información que habíamos pedido que leen en la misma sesión anterior a través del especialista audiencia y que se comparta con las partes, y sobre todo para nosotros también ubicar el estudiante policial, téngase presente porque ya es una información que ha sido utilizada también, ¿no? Muy bien. A ver, en relación al escrito 3286.024. A ver, doctor, si nos oye, ¿no? Buenos días. ¿Nos puede precisar de qué o qué documentos son los que ha presentado en ese escrito? Sí, señorita magistrada, buenos días. Buenos días con todos. Todos tienen el mismo sentido que el escrito anterior, o sea, precisión, se precisan, pero se indican cuáles son los documentos que fueron admitidos en su momento como prueba nueva. Y en el escrito indicamos cuáles son los documentos y también la ubicación en el expediente judicial. Todos fueron debidamente admitidos en su oportunidad. Gracias. A ver, en el escrito anterior, que se tomó el traslado a las demás partes, adjuntó seis documentos. Así es. En este escrito, ¿cuál es el objetivo de este último escrito? ¿Adjuntar más documentos? ¿Precisar? Presentar los documentos, la traducción oficial de documentos que fueron admitidos como prueba nueva. No, 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 no. A ver, vamos a entenderlo mejor. El 15 de enero de 2024 presentó un documento en el que físicamente, o en todo caso, el infecto, presentó en físico seis grupos de documentos. La traducción oficial de la acción penal del 72-7, otra traducción respecto a la introductora Marcelo Barilla Odebrecht, otra traducción oficial de la acción penal del 2003, una traducción oficial de la investigación 4-4-29, una traducción oficial de la investigación 3994 y una traducción oficial de estados de cuentas y de no documentos en relación a la señora Nígerer. Sí, ya. Estos documentos, ¿de qué se trataron? ¿En qué contexto están? Para poder mejor entenderlo. El primigenio, el que se ha corrido por al lado de las partes, antes de escuchar a las demás partes, porque entendemos que han revisado el escrito y los han hecho. Entonces, ¿qué se va a hacer? En buena cuenta es casi lo mismo. O sea, el del 15 de enero se precisó mediante el escrito el 24 de enero, porque en el 15 de enero no es que se presentó, digamos, fecha anterior a la audiencia pasada donde usted dio algunas indicaciones, no se había precisado su ubicación en el expediente judicial, sino en el auto de enjuiciamiento. Por eso es que en el escrito el 24 de enero se vuelven a mencionar los documentos ya con la precisión específica de la ubicación o de la página en el expediente judicial. La diferencia está en que en el escrito del 24 de enero, donde se señalan las páginas en el expediente judicial, ya no se coloca el documento número 6, que sí está en el documento del 15 de enero, debido a que es un documento que en su momento se va a presentar o se va a incorporar o se va a solicitar su incorporación más adelante en la etapa de prueba complementaria. Ya, pero seguimos en no claridad, porque en este escrito que ahora presentan, a ver, están presentando nuevamente documentos y hay cuatro, en el anterior eran seis. Y en estos cuatro no son exactos los mismos del escrito del 15 de enero, porque hay una traducción oficial, a ver, de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, en el recurso especial 1898-1927, que no estuvo en el primer. La traducción oficial de antecedentes criminales de Lula da Silva y otras, que no estuvo, por eso. Y la tercera traducción de la declaración de Marcelo de Brecht es así, y la última es una traducción sobre orden de pagamento que no estaba en el primer escrito. Bueno, en todo caso, en resumen, ha presentado en total, con el primer escrito del 15 de enero, seis documentos, y con el escrito de la fecha, cuatro documentos, que al parecer son diferentes, todos. No, a ver. A ver, doctor, explíquenos, por favor. Por eso, le estoy diciendo. El escrito del 15 de enero, el contenido del escrito del 15 de enero, se precisó, mediante el escrito del 24 de enero, la ubicación de esos mismos documentos, de los cinco primeros documentos, en el expediente judicial. Este es el documento para que, para salir del error. Doctor, ese escrito ya está prohibido, téngase presente. Vamos al segundo del 24 de enero, hay otro. Ok, sí. El segundo del 24 de enero, que es el número 3286 en el trámite, ese escrito presenta traducciones ya oficiales de la prueba nueva que se presentó y que se admitió, y allí se indican cuáles son las pruebas y cuál es su ubicación en el expediente judicial. Por eso, son distintos al anterior escrito, al que usted ya dio cuenta. Son distintos. Son cuatro documentos distintos. O sea, en resumen, las pruebas que se han presentado en traducción oficial, la semana pasada, serían cinco documentos del escrito 3820, 3274, y cuatro documentos del escrito 3286. Entonces, en este primer escrito del 15 de enero que vamos a escuchar pronunciamientos, de lo que estamos verificando son documentos que ya han sido admitidos en el auto de enjuiciamiento, a excepción del sexto, que usted señala que, bueno, no debemos tomarlo en cuenta. Los cinco primeros, que son ya del auto de enjuiciamiento. ¿Por qué lo han presentado? Porque esto nos confunde un poco. Todo lo que ya está admitido en el auto de enjuiciamiento, tal cual ya ha debatido y ha sido resuelto por el juez de etapa intermedia, y ya está incorporado seguramente en el expediente judicial. ¿Por qué han presentado este documento del 15 de enero presentando traducciones oficiales nuevamente, si entendemos que esto ya es parte del expediente judicial? Porque estaban en traducciones certificadas, doctora, no en oficiales. Ahora se han presentado en traducciones ya oficiales. Bien, vamos a escuchar pronunciamientos de las demás partes, señor fiscal. Señorita magistrada, nosotros nos oponemos a esta documentación nueva que está presentando la defensa, por cuanto ya precluyó la etapa procesal donde deben presentarse los documentos. Ya fueron debatidos en la oportunidad correspondiente, que fue en la etapa intermedia, en control de acusación, en la etapa específica del saneamiento probatorio. Ahí fue materia de discusión y el Ministerio Público justamente se opuso porque esos documentales que fueron presentados, que eran una traducción, que ya existía una traducción, era una traducción certificada, dijimos que no cumplía con la formalidad del caso. El señor Concepción Carguancho las admitió a pesar de la oposición que hizo el Ministerio Público. Por lo tanto, ya fueron admitidas y lo que está haciendo la defensa es tratar de suplir esas documentales que ya fueron admitidas por el juez Concepción Carguancho y que ya están certificadas, o sea, traducidas. Lo que está haciendo la defensa es nuevamente presentar los mismos documentos con otra traducción supuestamente oficial. Pero nosotros no vamos a discutir, señora magistrada, en estos momentos si es oficial o no es oficial, si cumple la formalidad y si no cumple la formalidad, porque ya fue materia de debate en la etapa correspondiente. Por lo tanto, estas nuevas documentales que está presentando no son de recibo, señora magistrada, porque ya fueron admitidas y fueron debatidas y son justamente las que van a tener que oralizarse, no documentos nuevos. Con estos que está presentando la defensa, señora magistrada, se está supliendo una admisión de medios probatorios que ya fue debatida. Es decir, están sacando o están tratando de suplir unos documentos que ya fueron traducidos, que ya fueron admitidos por unos nuevos. Entonces, desde ese punto de vista, señora magistrada, solicito yo, me opongo para efectos de que sean admitidas. No, no, pero acá no se va a admitir nada, doctor, es solamente están presentando. En pronunciamiento usted está en desacuerdo con la presentación. La doctora civil y luego escuchamos al doctor, bueno, el doctor Pedraza levantó la mano y luego al doctor Justinez. ¿Doctora Trujillo? Sí, señorita presidenta. Efectivamente, de la revisión que se ha hecho y conforme ha desarrollado en el orden cronológico los escritos del doctor Espinosa Goyena, sí se ha verificado que en el autoenjuiciamiento de las focas 1.444 siguientes, el 47, están admitidos los medios probatorios. También estamos de acuerdo con lo expresado por el señor representante del Ministerio Público. ¿Por qué, doctora? Porque en el autoenjuiciamiento, perdón, en el control de acusación etapa intermedia, en el debate probatorio, sí fue materia de contradictorio estos documentos, la presentación, pero hubo un problema especial. Estos documentos fueron traducidos por un perito que no, o traductor que no estaba habilitado. Fue materia de discusión, a lo cual, igual el doctor Carguancho lo ha admitido. Ahora, esta nueva traducción que están ingresando de esos primeros cinco documentos, del escrito 32-74, están siendo ingresados en la misma documentación, pero ahora con un traductor oficial. O sea, subsanando lo que se había advertido y discutido inicialmente. Considero al colegio, doctora, que se tome en cuenta ello y efectivamente no podemos cambiar una prueba que ha sido admitida con las deficiencias o no en su momento, con unos documentos nuevos, por las observaciones que se dio en el momento, habiendo precluido la oportunidad. Gracias. A ver, doctor Pedraza. Gracias, señorita presidenta. El tema es bastante simple, en realidad. En el debate de hace algunas semanas, señorita presidenta, ya quizás bastantes meses, usted nos dijo, y fue justamente a petición del Ministerio Público, que los documentos que se encontraban en idioma extranjero, en este caso el portugués, debían de ser presentados con una traducción oficial. Nosotros los presentamos con una traducción certificada. Sí, doctor, pero no entendemos su intervención en este punto de relación a la señora Nadine Heredia. Lo que ocurre es que hay pruebas comunes, hay cuatro pruebas comunes que se han presentado vía la señora Nadine Heredia, que corresponden también a mi patrocinado. Y lo único que se está haciendo es presentar, tal cual usted lo ordenó, versiones en traducción oficial. Eso es todo. Bien. El doctor Efinoza Obrina salió, se acaba de conectar. Sí, disculpe, tengo un problema de conexión, pero sí estoy al tanto. Le escuchamos porque tenemos un punto claro acá, como colegiado, y por la experiencia que tenemos también. Pero vamos a escuchar al doctor Efinoza lo que responde, lo que está diciendo el señor fiscal y el doctor de civil. Sí. Es muy simple, doctora. Usted puso un plazo que es 29 de enero hoy día para presentar todas las traducciones oficiales que estaban pendientes de hacerse. Y en esa línea, documentos que ya fueron admitidos, cuya admisión no se discute, pero que estaban en traducción certificada, se presentan hoy cumpliendo su directivo. Esto es todo. No hay ningún documento que no se haya admitido o cuya admisión se esté discutiendo recién. En este momento, obviamente, no podría ser. Muy bien. Pero vamos a solucionar el tema. A ver, en primer lugar, lo que está admitido en el auto de juiciamiento está admitido como tal. A nivel de juicio, los documentos que hayan sido admitidos, ya no es un tema de cuestionamiento, está en copia simple, está en copia certificada, le falta tal aspecto. En realidad, nosotros ya vamos al fondo, el contenido. Entonces, lo que ya está admitido, tal cual, queda. O sea, no hay ningún cuestionamiento. No podríamos decir en sentencia, respecto al documento tal como estaba en copia simple, no lo valoramos porque el tema de la admisión del juez de etapa intermedia es admitirlo porque hay jueces de pertinencia, conducencia y utilidad. O sea, eso para todos los juicios. O sea, lo que ya está admitido, tal cual, así, resuelto por el juez de etapa intermedia, debe ser introducido, oralizado, y el valor probatorio que le dimos será, pues, el que finalmente conforme a la contradicción y conforme a la valoración conjunta de pruebas. Por tanto, por tanto, no era necesario, esto es lo que nos ha dado bien a presentar traducciones adicionales, oficiales o como muy bien lo han preparado. En realidad, ya está admitido. Y ahora, el mandato nuestro en la nueva prueba fue certificación oficial de medios laboratorios admitidos nuevos porque hubo toda una discusión, ¿no? La defensa del señor Ayantumal, nos parece, o la señora de IRE, presentaron documentos de fuente extranjera brasileña y hubo toda una discusión porque estos no tenían una certificación, nos parece, de lo que recordamos, porque si el año pasado oficial la fiscalía marcó esa posición, la defensa la discutió y era para nosotros decir, ¿sabe qué? Descartamos, no van. Sin embargo, con un tema del derecho a la prueba, optamos por admitirlos y plantear un plazo que era hasta la organización de prueba documental para que estos documentos sean, pues, conforme, porque el señor fiscal nos trajo una norma donde en efecto se decía que todo lo que venía fuera del país en traducción tenía que pasar por el filtro incluso del Ministerio de Relaciones Exteriores, de lo que recordamos, ¿no? Entonces, esa fue la razón que señalamos solo para los medios documentales admitidos como nueva prueba. No en relación a lo que ya está admitido y ya prácticamente tal cual analogía con la preclusión, ya quedó. No hay nada que cuestionar en el sentido si hay un tema de certificación o no. Vamos al tema de fondo en relación a los documentos admitidos. Entonces, no sería necesario, doctora Espinosa Ollena, en defensa de la ciudadana y heredia, presentar esos documentos porque va a abultar el efeite judicial cuando nos vamos a basar en los documentos ya estaneados. Lo que sí, lo que sí vamos a preguntar a la señorita especialista de audiencia porque parece que hemos pedido los folios para contrastar. Doctora El Sóstomo, si el personal que se dice causa o en su caso usted hizo el contraste de la información y en efecto se verificó lo del auto de enjuiciamiento admitido con lo que estaba en el frente judicial y con lo que se estaba presentando. Si es lo mismo, en todo caso nos dé cuenta tu favor. Sí, doctora. Doctora, de los seis anexos presentados por la defensa en su escrito solamente ha señalado la ubicación de cinco de ellos. Uno de ellos no indica dónde está. Sí, que el sexto anexo es un tema a futuro que van a probablemente plantear los futuros no va. De los cinco que ven. A ver, el anexo uno está ubicado en el ítem 29 de la página 14.442. He verificado en el expediente judicial dicho anexo cuenta con traducción y su original, doctora. Lo que he observado es que el original está desfasado, es decir, está ubicado desde las hojas 17.674 hasta la 17.728. De ahí se corta pero faltan 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 hojas y la continuación está a partir del 17.823 al 17.877. El anexo 2 he verificado que solamente se encuentra la traducción la cual también está incompleta. En el expediente solo hay hasta la página 67 y indica que son 155 hojas. No hay el original. El anexo... El original no es la idea que sea el original. ¿A qué se refiere cuando dice original? A su audio. Su audio está pagado. En idioma extranjero, doctora. Están... Entonces señale en idioma extranjero y traducir, para no entender que estamos exigiendo lo original, ¿no? El anexo 3... No está en el idioma extranjero sino en la traducción. A ver... No está en el idioma extranjero, solamente en traducción y está incompleto. Está bien. El tema es que según lo que usted nos dice... ¿Dónde está el despacio? Está incompleto, doctora. Solamente hay hasta la página 67 y indica que son 157 hojas. ¿El anexo 3? El anexo 3 solamente está la traducción y sí está completo. No hay observación. El 4 también está la traducción y el idioma extranjero están completos. Súbete porque el idioma extranjero no lo vamos a tocar, ¿no? El anexo 5 está completo. O sea, el tema sería en el anexo 1 y en el anexo 2. Está completo en sí el anexo 1 solamente que está separado. Ah, está separado. No sé por qué se ha dividido. Sí, no sé por qué se ha dividido. Bueno, y a las partes se apuntarán 17.674 al 17.728 también notó el doctor Elfimosa que salía al Corte Civil y continúa en el 17.823 al 17.877. Al parecer habría un tema en cuanto o tal vez así lo han presentado de manera conjunta y aparece así. Todo caso verificar. El único problema sería en el anexo 2 donde nos dice que sí faltarían unos folios ahí aproximadamente unos 70 o 80 folios. Sí, doctor. ¿Se ha revisado bien todo el expediente judicial? Sí, doctor. He revisado adelante y atrás percatándome si es que como el otro estaba descontinuo para ver si así estaba pero en los tres tomos que está esta prueba no lo he llegado a encontrar. Ya, pero el escrito plantea o señala a ver un momento por favor una precisión del anexo 2 18.383 al 18.450 En el escaneo al parecer está completo. ¿Qué folios se encontró a usted? Fue los reales del autenticción del FICIO judicial este 17.552 No, no, no el anexo 2 Ah, ya El anexo 1 no hay problema está un tanto desplazado pero está completo el anexo 2 Ya El anexo 2 está no, no lo apunté en las fojas doctora Disculpa Ya, acá dice 18.383 al 18.450 Así también son Y usted nos dice que de la página 67 Me repite por favor Está hasta la página 67 nada más De ahí empieza otra traducción certificada Ya, muy bien Muy bien Entonces en este punto en la defensa técnica de la segunda DIN Heredia Sino Fiscal y actividad civil y demás partes que puedan compartir este documento que se trata de la dice traducción oficial de interrogatorio Marcelo Valle Odebrecht en el ¿Qué será? En el número 5063 330.17.20 16.404.7000 En ese documento admitido habrá que revisar Habrá que verificarlo y revisarlo el doctor Espinosa Boyena en su momento para no hacernos más un tema complejo cuando corresponde ese documento ahí por favor nos dice este documento que se va a tratar en la siguiente sesión o que se señaló en su momento lo tenemos acá en efecto hay un error o ha falto unas páginas lo tenemos acá y lo saneamos el tema para corroborar lo que nos está asignando la siguiente especialista de audiencia que ha hecho un trabajo bastante proactivo pero este es un tema de las partes que mejor conocen las partes sobre el documento ya que incluso en el descrito presentado por la defensa técnica de la ciudad se precisan los polos entonces seguramente cuando avancemos van revisando el documento y notarán si es que voy a ubicar los polos 18.383 y 18.450 claro son unos 70 polos salvo que el documento diga son 150 pero en realidad son los 70 polos eso lo verificarán en su momento bien en ese sentido vamos a un momento que se muere en ese sentido entonces vamos a disponer que a esta presentación de documentos para efectos sobre todo de no propiciar un debate como ya hemos escuchado el señor fiscal pero sobre todo porque ya está admitido los documentos tal cual y tenemos que ir al tema de fondo ya no al tema de la forma eso es cuando es la admisibilidad en ese sentido vamos a tener en este caso la presentación de los documentos por devolverlos doctora Fino Saboyela no van a ser parte del expediente judicial porque ya sería demasiado engorroso mayor información y en su caso atenderemos si es que en efecto hay páginas que faltaran al anexo 2 que es esta traducción oficial admitida respecto a un terratero del señor Marcelo Odebrecht en su momento o una sesión previa nos avisa para sanear este aspecto y entre con el acta entre el documento interno para que haya un nuevo muy bien esta es la decisión que toma el colegiado en el proveído respecto a este escrito para no hacer un tema más completo bien doctora Finoza si doctora queda pendiente el proveído respecto al escrito no lo escuchamos bien disculpe disculpe el proveído el escrito a los anteriores que da pendiente lo relativo al escrito ingresado con número de trámite 3286 si si a ese vamos a entrar ahorita a ver entonces en la fecha ha ingresado el 24 de enero y el 25 de enero antes de la fecha en relación a nuestro mandato que era respecto a la prueba nueva muy bien siguiente especialista audiencia en todo caso sobre estos documentos por retranslado al civil y a la doctora civil tendremos que verificar en este sentido en una siguiente sesión pronunciamiento de las partes ¿no? al respecto así que especialista audiencia el escrito anterior entendemos que ha sido solo digital o también en físico la presentación en físico doctora en físico entonces le pedimos a la defensa técnica una persona pudiera presentarse al local del juzgado para efectos de entregársele la documentación porque en realidad lo que va a hacer es más más físico cuando no no debiera estar porque ya está comprendido ¿no? sería duplicar documentos y nos llenamos de documentos muy bien ahora en relación a los escritos sobre nueva prueba ahora sí doctora espinosa y luego la doctora cornejo hemos expuesto que se corra traslado a la información a las demás partes pero en todo caso sobre qué están presentando sería bueno que lo señalen para tomar en cuenta en relación al admitido que fue la resolución aparece el número 10 sí o pues lo escuchamos tres finos sí disculpe se cortó la conexión no sé por qué razón pero ha sido referencia al escrito que inversó con fecha con número de trámite 3286 sí puede señalar en todo caso los medios probatorios que está presentando como nueva prueba en esta traducción oficial que señala sí conforme al criterio entonces que usted ya acaba de fijar de este escrito es el último escrito en el que se presentan o apuntan cuatro anexos la que tiene condición de prueba nueva debidamente debidamente admitida y se indica en el escrito admitida en la resolución 10 de fecha 11 de abril sería el anexo 1 y el anexo 2 respecto a ellos se aplican las traducciones oficiales los otros dos son documentos que no son prueba nueva sino ya admitidos y bueno ya rige el criterio que usted ha fijado pero la prueba nueva en sentido estricto es anexo 1 y anexo 2 a ver sobre este tema me acuerdo al acta perdón a la resolución de prueba nueva que emitimos en la resolución número 10 se tiene a la defensa del señor Malatazo se le emitió la sentencia del tribunal de justicia recurso especial 18 98 91 7 entendemos que es este ¿no? y vamos haciendo la síntesis y el certificado ante sentencias criminales de Luis Lula da Silva Antonio Palos y Filo y Gleisi Helena Kofman vamos a contar a nosotros en pederacia en su momento luego a la defensa de la señora Nadine Heredia se le admitió la misma sentencia y los certificados ante sentencias criminales de las mismas personas correo luego al partido nacionalista peruano se le admitió estamos hablando de los documentos de procedencia extranjera ¿no? la misma sentencia judicial de recurso especial 18 98 91 7 y dice acá del 22 de noviembre de 2021 y los antecedentes penales de su Lula da Silva y la señora Lula da Silva los mismos a las tres defensas por favor ya esa fue la resolución entendemos doctor espinosa espinosa que usted está presentando y las nuevas defensas digamos están basándose en su presentación doctor pedra saber nos confirma es correcto lo que usted señala señorita presidenta los cuatro documentos admitidos a mi patrocinado señor oyente humala son los mismos que también se admitió como prueba nueva la señora Nadine heredia que han sido presentados en traducción oficial por el doctor Julio Fécil Espinoza lo mismo doctor León en relación al partido nacionalista así es doctor efectivamente muy bien entonces al ingreso de 1286 2024 presentado por la defensa de la señora Nadine heredia presentando a su vez cuatro documentos en relación a los dos primeros la traducción oficial de la sentencia en el proceso especial 1898 97 y el segundo la traducción de securitores antecedentes criminales entre señores Lula Silva Antonio Palocci y Lacey Kockman admitidos como nueva prueba al respecto córra se traslado a la señora fiscal el depacho de la señora fiscal y la actora civil para su conocimiento y si hubiera algún pronunciamiento nos va a saber en la siguiente sesión en relación a los otros documentos de haber sido presentados en físico también se dispone la devolución de los mismos en tanto que se nos ha señalado que ya están admitidos ya están en el expediente judicial y por tanto no sería necesario duplicar su presencia en el expediente judicial muy bien entonces en ese sentido en relación a la nueva prueba admitida por lo menos de manera formal se ha cumplido entre el plazo y estaremos sujetos a si hay algún pronunciamiento de la contraparte gracias doctores que nos oyen vamos con la doctora cornejo en defensa de si alguien más de la mano doctor cubas muy buenos días señora magistrada y a todos los presentes hoy me encuentro yo en la defensa de que es por el escrito que presentó la doctora cornejo justamente hemos adjuntado 18 folios que son las tres pruebas admitidas como prueba nueva por resolución número 11 por resolución número 11 del 18 de abril del 2022 se declaró fundada la admisión de prueba de tres pruebas es la traducción hemos presentado ahora la traducción oficial del récord de notas diario malheredia del 21 de julio del 2021 en la universidad de chicago la segunda la traducción oficial de la constancia de matrícula de la misma persona del 12 de abril del 2022 y por último estamos presentando el registro de operaciones de blanco de la nación de los depósitos para el pago de la universidad de chicago esas son las tres pruebas admitidas y las estamos presentando ahora las dos primeras con la traducción oficial correcto doctor me acuerdo a la resolución número 11 que se emitió el 18 de abril 2022 en el marco del tema de la unidad de transferencia que se nos ponía al conocimiento en esa oportunidad se emitieron tres documentos entonces nos dice la constancia de matrícula de la universidad de chicago sobre estudios superiores desde septiembre 2020 proyectado junio 2024 en su versión traducida entendemos que ese es el primer documento ese de lo que estoy revisando ese sería el documento número 2 traducción oficial de la constancia de matrícula del 12 de abril 2022 el segundo sería o el siguiente los certificados de estudios de la universidad de chicago de la señorita humana heredia de pregrado de noviembre 2020 hasta la actualidad se mencionó en ese momento con mención de los promedios o calificaciones porque así lo dije sí ese sería el número uno que es el récord de notas y el tercero sería el registro de operaciones del banco de la nación sobre transferencias hacia eeuu en relación a pagos de estudios superiores a favor de la señorita humana heredia así como la constancia de transferencia del exterior referidas sí ese es el tercero ya correcto entonces siendo así se ha cumplido al menos desde la perspectiva formal se dispone que al escrito presentado se corra traslado igual a la contraparte para su incorporación definitiva al expediente judicial salvo que es un pronunciamiento lo cual lo verificaremos en la siguiente sesión doctor en esa misma resolución número 11 en el punto 3 un momento por favor se hizo un reexamen de oficio en nuestra parte en relación al cuaderno incidental de nubilidad de transferencia a dos partidas electrónicas de propiedades inmuebles para tener celes en sus versiones actualizadas sobre esta información doctor han han verificado algún trámite en presentar las partidas en todo caso señora magistrada justamente queríamos comentar sobre ello en la resolución 9 que es del 5 de abril de 2022 tenemos justamente el antecedente de lo que luego se está diciendo en la resolución 11 en la resolución 9 se declara procedente la solicitud de incorporación de esta pretensión de unidad de transferencia que fue de la procuraduría entonces se incorporaban al juicio los medios aprobatorios siguientes es lo que se ha dicho en la resolución 9 las partidas son prueba de la procuraduría y más bien en el caso de nosotros eran dos escrituras públicas una es la escritura pública de compraventa del inmueble de la avenida Armendariz y la otra es la escritura pública de levantamiento de hipoteca estos cuatro documentos están en ese incidente número 7 que se ha dispuesto que se incorpore como anexo al expediente judicial entonces me comuniqué con la doctora Cornejo se comunicó con la especialista la doctora Marisol indicándole si es que ya se había anexado el incidente 7 diciendo que eso se estaba procediendo a hacer y nosotros cuando ya se incorpore ese anexo vamos a poder verificar la existencia de estos medios probatorios que se estarían incorporando en nuestro caso son dos escrituras públicas y en el caso de la procuraduría son las dos partidas registrales que por reexamen como bien dice usted se están actualizando a la fecha sí porque recordamos que eran necesarios muy bien entonces sobre ese tema sí en efecto la suite especialista de audiencia nos ha dado cuenta en relación al cuaderno doctora Marisol sí doctora por la comunicación de la doctora Cornejo yo he procedido a verificar el expediente le indiqué que todo todo el ordenado debería estar anexo al expediente judicial que el íntegro ha sido corrido a trasladar las partes y ella me indicó que en lo que ellos tenían no abraba estos documentos es en base a ello que yo he sacado el acta de esa fecha y verificado efectivamente que dice que el cuaderno 7 debe correr como un anexo me he verificado el sistema doctora y dicho cuaderno se encontraría actualmente en archivo ¿en archivo? sí está en archivo está en ubicación dice en el JIP pero ubicación física dice archivo desde el 6 de noviembre de 2023 seguramente se ha remitido con todos los cuadernos que ya no iban a ser utilizados en el fundamiento bien solucionemos el tema oficios en la fecha del juzgado de indecisión preparatoria efectos de que remitan el cuaderno en duridad de transferencia y que corra anexo al expediente judicial conforme al mandato emitido en su oportunidad por ser no colegiado asimismo incorpórese copias certificadas de los medios laboratorios que fueron admitidos y que ya hemos señalado que forman parte de la prueba que debe ser actuada en este juicio en el expediente judicial ¿ya? sáquese los documentos para anexarse el expediente judicial y que igual todas las partes deben tener su copia escaneada para trabajar en su nombre ¿ya? eso por favor hay que sanar este aspecto muy bien y en relación a la actualización de las partidas electrónicas doctora Trujillo eh doctora sí eh consideramos justo en este momento nosotros cuando eh solicitamos que el tema sea de saneamiento respecto a la anulidad de transferencia que no se había tomado en cuenta en su momento en juicio eh no hay problema yo puedo presentarlo eh el día de hoy actualizadas pero quería comentarle algo al momento de eh las citas registrales tienen para una apreciación más este objetiva actualizadas en la fecha yo creo terminando o debatiendo en el medio probatorio cuando se tenga que ver este punto porque igual en ese momento tendría que presentar unas nuevas con fecha actualizada porque no podemos saber qué pasaría una propiedad de no tal vez mucho porque si no seremos a ver qué me sería cuándo nos tocaría nos parece doctora en el término nos parece que para el mes de marzo puede presentarlo ya perfecto porque es una actualización en el sentido que está en plena vigencia el fundamento ah perfecto ok ya doctora lo presento entonces entonces por favor apuntarlo porque son aspectos de la prueba documental que tienen que estar incorporados ya está la fuente que es la partida electrónica de ese momento pero este es un tema de actualización en todo caso se tomará en cuenta si es que hay algo diferente ok pero no es que no porque está precisamente un tema de proceso judicial muy bien finalmente otro aspecto doctor Pedraza en el marco de una petición suya a ver si puede abrir cámara sobre documentos recordamos del auto de enficiamiento que había habido un error que no se había comprendido de manera expresa ciertos documentos en el traslado ¿no? de la resolución de admisión con el auto de enficiamiento nosotros esta es la otra pedaza aceptamos la petición en que efecto había habido un error y se sanió de ese aspecto ¿no? y se dispuso en efecto considerar como medios probatorios diversos puntos en relación al señor Martín Belongueloso un CV en relación al señor Gustavo Nacio Espinoza varios documentos impresiones impresiones en notas con título publicadas en semanario documentos diversos documentos sobre estos esta información sobre estos documentos se llegó a presentar al expediente judicial en efecto presidenta hemos observado que en el listado y en el consolidado estas llamadas pruebas antagónicas contra las personas que usted ha señalado no aparecen por la situación que usted ha mencionado pero fueron aceptados después la pregunta no es tres si ustedes presentaron porque obviamente por eso le preguntamos lo llegó a presentar es el punto nada más lo estamos verificando porque entiendo que en su momento sí estamos justamente verificando en el expediente aún no logramos ubicar no logramos ubicarlo pero en el transcurso del día necesitamos información para la siguiente sesión también tener claridad ¿no? porque todos queremos avanzar y terminar bien el caso a efectos de que por un tema de fondo se evalúa a nivel superior y no se nos diga por todo el documento que en realidad por eso estamos haciendo esta sorte de saneamiento de todo lo que se ha admitido en el interín del juicio y en este caso le pedimos verificar si no está porque nos parece que no está ya que no fue admitido en etapa intermedia de manera expresa pero si en una resolución previa usted nos lo hizo notar nos lo hizo notar en juicio le dimos la razón en efecto un error humano que hubo a nivel de etapa intermedia con tanta información documental y le dijimos si tiene razón estos documentos se admitieron no estuvieron en el otro en el interconeamiento tengámoslo pero ahí quedó nos parece porque no nos han dado cuenta de lo que recordamos su presentación de ser así de haber no haber sido presentados deben presentar a doctor para ponerlo conjuntamente con lo de la nulidad de transferencia y con esta información que estamos el día de hoy precisando ¿no? y tendría que ser doctor para la siguiente sesión por favor correcto correcto muy bien muy bien listo ¿hay algo pendiente si hay que hacer la audiencia nada más me parece ¿no? nada más nada más muy bien vamos al otro tema el otro tema es en relación a los documentos que hemos que el juzgado ha preparado porque con tanta información y se repite en varios medios documentales hemos tenido que hacer una sistematización de todos los medios con mención de para qué partes han sido admitidas y del total de todos los documentos admitidos se ha podido determinar que sí serían unos 470 medios documentales en esta lista obviamente no está la prueba nueva tampoco la de novedad de transferencia tampoco la de su defensa la defensa que representa el señor Villan Tumala que acabamos de verificar básicamente ¿no? entonces eso todavía está aparte si hubiera algún tema adicional de algún fallecimiento algún tema algún testigo o algo también lo tendrán que decir en su momento para completar en todo caso con la información documental por lo pronto del auto-enficiamiento estos documentos que se ha sistematizado la información ¿hay algún pronunciamiento de las partes? ¿sí? ¿sí? ¿se va a quitar? por parte del Ministerio Público ninguna ninguna observación señora pues claro bien entonces entendemos que no hay observaciones de las demás partes por lo menos preliminar ¿no? en el camino vamos viendo si hay algún tema adicional a lo que faltara vamos completando doctor Cubas o primero doctor Pedras un par de temas bien puntuales en el listado general que elaboró el juzgado tengo dos pruebas la 498 y la 499 que no han sido trasladadas en el documento consolidado reitero la prueba número 498 y la 499 no aparece en el consolidado ya entonces lo vamos a verificar doctor no hay ningún problema porque estamos construyendo una forma mucho más ordenada y y dinámica digamos para para poder avanzar y para que todos tengamos una visión global de lo que tenemos que trabajar en la siguiente sesión entonces lo verificamos respecto a esos dos públicos el doctor Cubas sí señora directora de debates bueno como indica usted de manera preliminar porque sin duda considero que debo y debemos seguir revisando esta lista pero de lo que he podido advertir se han repetido en relación a Ilan Heredia la prueba admitida a él se han repetido algunas pruebas en su parte que ya están mencionadas en la parte de ofrecimiento de la fiscalía por ejemplo eso me he percatado en todo caso bueno no hace ningún daño simplemente son números de más lo que sí he advertido habría una falta de un documento admitido a la defensa que sería no sé si recuerda usted que hubo un informe que se denominaba igual es el informe permita un momento es el informe técnico 11-2006 OMPE que había uno de fecha de septiembre y uno de fecha de diciembre y lo que nosotros ofrecimos en etapa intermedia era el de diciembre pero como no se detalló eso pensaban todos que era el mismo informe entonces se ha colocado únicamente el informe sin decir fecha que es el informe de septiembre como en la lista y no el informe de diciembre entonces simplemente es un tema de etapa intermedia no 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 fue resuelto fue resuelto por la judicatura y juicio oral porque como vino uno de los testigos perdón fue a raíz que vino el testigo Prusy Barbosa Dávila de la OMPE y como se le quería mostrar el informe del 2000 de diciembre en ese momento se generó la incidencia y se presentó el informe que yo digo en el expediente judicial ya está totalmente incorporado lo tenemos hacia el final de los tomos y la doctora Justa Marisol también recordará ya lo tenemos ubicado simplemente no se ha puesto en la lista o sea ha quedado claro en juicio que se tratan de dos documentos diferentes y se ha incorporado el segundo y está en el expediente judicial simplemente quería indicar que no está no está la denominación de él y quería advertir simplemente que al momento que nos toque realizar vamos a como no se ha colocado en la parte de la heredia porque se consideraba que era el mismo de la parte de la fiscalía vamos a incorporarlo ahí que ya está en el expediente judicial totalmente saneado nos hemos basado en el autoenjuiciamiento y ahí se ha considerado así ya después se aclaró en todo caso doctor cualquier precisión que hubiera así como el doctor Pedraza por interno al especialista de audiencia para para en todo caso completar la lista aun cuando esté maestro es propiamente el autoenjuiciamiento entonces en su momento lo hará mención así como no se ha hecho el recuerdo muy bien entonces solo quería respecto al señor orientumala dos documentos bueno es mínimo mínimo en todo caso de error y si hubiera alguna situación que precisar lo haremos en el camino sobre todo porque empezamos con la prueba documental del ministerio de la ciudad muy bien entonces cerramos esta especie de mini saneamiento previo a la realización de prueba documental en atención a la múltiple información documental ¿lo te parece? si una consulta para efectos del debate de la presidenta evidentemente está claro que el señor fiscal comienza con las pruebas de mi patrocinado la duda y pregunta es entre los documentos número uno al treinta y tres son componente Venezuela luego continúa el componente dos Brasil va a haber una discusión corrida componente uno y componente dos por por imputado o es posible separar por componentes de manera tal que pueda llevarse a cabo audiencias un poco más comprensibles temáticas que sería lo que la defensa solicita usted se refiere a que separar la documentación algo así como hicimos con los testigos del ministerio público que priorizó primero los testigos de la campaña de 2006 y luego la campaña de 2011 a eso se refiere algo similar en temas documentales exactamente el señor presidente pero eso implicaría reorganizar todo este trabajo de sistematización de información a ver señor fiscal ¿cómo ha preparado su trabajo previo? o a ver antes el doctor Espinoza si es en la misma línea antes de escuchar el señor fiscal sí doctora voy en la misma línea que el doctor Pedraza la concentración del debate que ustedes deben preservar pasa porque sigamos a nuestro criterio la misma metodología que con testigos sabemos que es complejo sabemos que hay un gran esfuerzo de su despacho y del equipo técnico en haber hecho esta sistematización y lo valoramos pero es fundamental separar para no hacer un debate caótico porque de lo contrario significaría constantemente cambiar de 2006 a 2011 y la concentración del debate realmente no sería la misma que tendría que haber sido o que fue en la fase de debate de testigos solo eso bueno la información sistematizada no va a cambiar solo sería el orden en que ingresan vamos pasando por decir el 35 pasamos al 90 lo hemos hecho un caso también bastante complejo caso 160 2014 de los 1350 documentos que se aplican nos iba anunciando incluso hizo un trabajo previo que documentos y por si acaso otro Juárez ¿no? el despacho del doctor Chirre hizo un PDF en el que perdón un Excel en el que ya estaban los documentos escaneados por cada medio documental de tal manera que ingresaba directamente no se compartió con las partes porque era una pauta de trabajo de la fiscalía y eso lo entendimos pero iba abriendo cada documento y se iba cada uno presentando ¿no? para que no es un tema pero también eso depende de entendemos que hay profusa información acá y eso ya depende también de la forma en que prepara el ministro pero ¿qué le parece el planteamiento de las diferencias técnicas? nos parece interesante díganos señorita presidenta nosotros hemos presentado y ofrecido la prueba primero por año de campaña 2006 y campaña 2011 tan igual como lo hemos hecho con los testigos entonces la prueba documental también va a ir en ese sentido prueba documental que está relacionada a la campaña 2006 para posteriormente ingresar a la campaña 2011 en ese sentido han sido presentados las documentales también o sea en ese orden creo que el criterio que tiene la defensa es el criterio que también tiene el ministerio público eso quiere decir que nosotros hemos ordenado conforme al orden de admisión pero hemos conglobado por partes acusadas en cuanto al ministerio público y luego por las defensas de cada parte acusada y hemos como dice el otro que no se ha sido un trabajo bastante esforzado pero finalmente con un producto entonces señor fiscal estamos en condiciones de entender que empezaremos por el documento número uno a continuación en breves minutos y en lo sucesivo abordaremos todo lo que será el año 2006 y si llegado por recién el documento 20 es del 2011 lo vamos dejando y vamos con los siguientes vamos al tanto de tal manera que terminemos el 2006 para un mejor entendimiento y luego retomaremos si es que hay documentos previos con el 2011 así vamos a podemos trabajar así sí correcto solo que el primer documento tiene implicancia 2006 y 2011 por ejemplo el primer documento que vamos a ofrecer sí no hay problema si es un tema mixto pues hay que hacerlo en este caso en el orden priorizamos el orden cuando es para ambos ambas campañas bien entonces doctor Pedraza doctor Efinoso la lectura de todas las partes para un mejor orden es el mismo y coincidimos también nosotros muy bien entonces a ver un momento ¿no? entonces conforme a los lineamientos dados en sesión anterior en relación a la organización de prueba documental vamos a atender objeciones por argumentación ¿ya? porque si permitimos la argumentación la otra parte también argumenta y nos vamos volátiles ¿no? cuando debemos basarnos en el documento objetivamente ¿no? entonces si hay objeción nosotros si alguien argumenta y no hay objeción ingresa la información ¿no? ahí no vamos a usar mayor control salvo que hay un abuso argumentación que nos desordena ahí tendremos que hacer control de oficio en segundo lugar conforme señalamos en la sesión anterior empezaremos con la acreditación del documento que siempre lo va a hacer el primer en la primera persona que ingrese el documento ¿no? de qué documento se trata fecha quién nos suscribe a quién está dirigido esa es la presentación del documento en general y luego la organización propiamente dicha la parte que va a ser leída ¿no? depende de la naturaleza del documento y finalmente el significado probatorio ya no hablamos de utilidad conducencia y perfumeses sino significado probatorio objetivo ¿no? y corremos traslado a las demás partes no vamos a preguntar parte por parte solamente preguntaremos algún pronunciamiento de las demás partes levantarán la mano quienes van a intervenir quien no levanta entendemos la mano no va a intervenir y si nadie levanta la mano entenderemos que no hay discusión mayor sobre el documento porque la información ingresada por la fiscalía en este caso no es neutra no afecta asimismo al momento de intervenir las demás partes si consideran oralizar otra parte del documento no es necesario decir porque la fiscalía no lo ha leído en realidad cada quien lee lo que considera necesario para su tesis escucharemos las partes que se vayan a oralizar y el significado probatorio del mismo y en caso no haya nada que oralizar sino darle un significado probatorio distinto a lo que ya oralizado en este caso por la señora fiscal también atenderíamos la idea es dinamizar y poder avanzar esta oralización que se nos proyecta en varias sesiones muy bien señor fiscal iniciamos o realización de prueba documental puede empezar señorita magistrada antes de empezar quisiera pedirle por equidad que avancemos hasta las 11 y 30 porque 11 y media tengo programada una diligencia y la fiscal la junta oficial que me viene apoyando está con licencia médica entonces normalmente mis diligencias que yo tengo siempre se queda en mi junta mi junta está con licencia médica hasta el día martes le pido por favor avanzar hasta las 11 y media para poder atender las otras diligencias que tengo ya programadas con anticipación ¿me tocó? Sí señora magistrada en esta ocasión queremos también adherirnos al pedido del señor fiscal estamos ahorita con varios archivos abiertos para iniciar con esta actuación sin duda nos hemos preparado para el día de hoy pero creo que se ha avanzado a buen trecho con la declaración testimonial y el orden de lo que se viene podríamos quizá iniciar ya en la siguiente sesión o continuar porque ahora se va a realizar algún documento para que podamos tener todos el mejor control por ejemplo yo aprecio que en los primeros documentos son documentos admitidos a la defensa de Ilán Heredia Larcón y no se ha colocado así por ejemplo en el documento que se enviaba entonces sin duda estamos ahorita también en este momento subsanando absolutamente todo eso en tiempo real y creo que si es que ahí está este inconveniente aparte de la fiscalía creo que es un buen momento también para que en sí media podamos todas las partes saber que tenemos que prepararnos y venir con todo para la siguiente sesión y a uno entonces al pedido de la reprogramación a partir de las 11 y media o de la suspensión señor fiscal ¿este primer documento puede presentarlo? sí puede bajar un poquito a ver vamos ahí no más acá viene un tema nos parece doctor Juárez que en otro juicio que llevamos con usted también ya nos escuchaba ya nos escuchaba la foliación o sea necesitamos trabajar con los documentos que están escaneados y que todas las partes tienen porque también nos facilita ver el folio ¿no? si es que alguien se olvida o algo para registrar en el AC el folio está arriba 6449 ese es el folio siguiente que es de vista audiencial ¿no está a un costado? doctora Marisol doctora el folio que estamos viendo 6449 es el folio de nuestro expediente judicial me parece que lo hemos visto al lado derecho siempre doctora es que no hay folios que tienen abajo al costado es de acuerdo a como pero ese tomo todavía no lo tengo a la mano pero sí hay hay tomos que están con la foliación en la parte de arriba ¿qué tomo es este documento significado? tomo 13-14 y este documento consta de 61 folios aproximadamente 61 sí está del folio 6449 al 6510 ¿puede bajar un momento quien está ayudando para ver un panorama general más rápido más rápido para ver en general sí sí ya gracias gracias a ver un momento gracias 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 No tengo unas diligencias, unas manifestaciones con procesos reservados. Lo hicimos porque el documento nos va a demorar probablemente más de... ¿Por qué es escalación sin 30? Un momento, por favor. Gracias. 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 con todos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.